Habitantes del Centro Histórico de la Capital denunciaron ante las Cámaras de México Explorer el mal estado en que se encuentra el Callejón de las Campanas, ubicado entre Palacio de Gobierno y la Catedral Basílica. Y es que las condiciones en que se encuentra esta travesía son pésimas. Además de contar con rayones y grafiti en las paredes, lo que más resalta son los olores a orines producto de las callejoneadas y la falta de sanitarios públicos o letrinas. Sí, los olores sí son fuertes. Hay algunos trayectos en donde se siente el olor a orines o algo raro, mal. Estas condiciones en las que se encuentra este pasadizo, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad, se puede volver un foco de infección para las personas que diariamente transitan por ahí, además de mostrar mala imagen a los turistas que nos visitan, por lo que la ciudadanía exhorta a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto ante esta situación. No, pues desde luego mucha vigilancia, tantos policías que hay por ahí deberían de poner horarios completos de 12 a 12, ¿verdad? Con imágenes de La Santana para México Explorer, Alejandra de Ávila.